Bueno, Félix, esta noche vamos a terminar con una de las preguntas que muchos se hicieron durante años. ¿Por qué Fidel Castro era visto con ropa deportiva de marca Adidas al final de su vida? Pues era una contradicción usar durante 10 años un símbolo de capitalismo que tanto criticaba. Según la firma alemana, Castro no tenía ningún tipo de contrato y la razón por la que se ha vestido con los trajes deportivos durante los últimos años era porque desde 2012 Adidas es el patrocinador oficial del Comité Olímpico de Cuba con ropa para entrenar y competir. Y esa fue la razón para que en los últimos años esta fuera la imagen que conocemos de Fidel Castro.